El es el resultado de la fusión de Goku y Vegeta para derrotar a Omega Shenron. El es Gogeta. ¿Qué onda collectors? En esta ocasión traemos nuevos reviews de su canal Toys Gallery News y se trata de una figura Tamashi Web Exclusive, por eso la caja café. Se trata de una Figuar Zero de Gogeta. Es en esta versión llamada Extra Battle que es una colaboración con el videojuego para dispositivos Dokkan Battle que es el séptimo aniversario. Pero vamos a revisar la cajita. Al frente de la caja tenemos en la parte de arriba el logotipo de Extra Battle que es esta línea de Figuar Zero. Vemos también que es una colaboración y vemos ahí el logotipo de Dokkan Battle, el logotipo de Tamashi Qualities, la ventana transparente, el logotipo de Dragon Ball GT, el nombre de la figura, el logotipo de Figuar Zero, de Bandai, Tamashi Nation y una imagen de la figura que se ve bastante espectacular. En el primer lateral pues tenemos parte de la ventana transparente, tenemos este fondo en color rojo muy llamativo, vemos una imagen de la figura, el logotipo pues de que es una colaboración con este juego llamado Dokkan Battle. Vemos el logotipo de Figuar Zero y el nombre de este personaje dentro de esta línea. En la parte de atrás pues tenemos una imagen de la figura a todo lo que da, muy power, muy punch, vemos el logotipo de Extra Battle y pues también vemos el logotipo pues de la colaboración. Vemos el nombre de la figura, bastante padre, bastante bonita esta línea como siempre, Bandai dándolo todo dentro de esta línea de Figuar Zero que cada vez nos sorprende muchísimo más. Y en el último lateral pues tenemos ahora sí una ilustración que representa pues a esta figura así como los logotipos de esta línea de la colaboración, muy padre, vean que padre se ve, está muy bonita la ilustración. La verdad es que se lució mucho, ojalá lo hubieran traído en forma de una tarjeta pero pues no. Y en la parte de arriba tenemos el nombre del personaje, el logotipo de Extra Battle y el logotipo de la colaboración. Y ya fuera de la caja pues así es como viene protegida esta figura de Gogeta en su versión Super Saiyan 4 que la verdad está muy padre, vemos que es un blister bastante grande, vemos que también trae sus bolsitas, ahorita lo vamos a analizar a más detalle pero pues prácticamente así es como viene este gran blister. Aquí ya retiramos el blister y estas bolsitas cubren casi por completo la figura que la verdad está muy bonita, tiene unos colores bastante llamativos y bastante interesantes. Y ya fuera de su prisión de plástico pues aquí tenemos esta figura Figuar Zero de Gogeta que la verdad está súper padrísima, vean el detalle, estos efectos en color traslúcido la verdad es que le dan un punch. Lo que son las cintas o también pues algunos de los rayitos son de plástico relativamente flexibles, lo mismo la cola del personaje pero no es un plástico así que digas que bruto, súper flexible. La verdad es que está semidurito así que si esta figura se te llega a caer a una altura considerable pues sí se puede quebrar, entonces ahí aguas y mucho cuidado. Está muy padre, vean los colores, los sombreados que tiene la figura y esos efectos traslúcidos le dan todo el punch para que la figura se vea magnífica. Estas piezas como siempre nos sorprende el detalle que Bandai le da porque cada vez se lucen más y las bases son cada vez más espectaculares. Y bueno pues aquí tenemos ya posada por decirlo de alguna manera nuestra figura de Gogeta en su versión Super Saiyan 4 tal cual lo vemos en Dragon Ball GT. Entonces decimos pues más o menos porque pues esta no trae ni un tipo de cambios, vean ahí vieron que hay algunas Figuar Zero que de repente se les pueden quitar algunas partes para colocarle otras. Pero en esta ocasión pues no, es una figura tal cual vemos, tal cual es. Entonces está muy padre, eso sí vemos que los efectos brillan bastante bonito, vemos que tiene un detalle, no es solamente un aura en color amarillo plástico y ya, sino que tiene muy detallado los colores. Tiene ahí como partes en naranja, partes como en un tono más amarillo muy bajito. También tiene pues estos efectos azules que hacen pues que el conjunto se vea mucho más bonito ya que contrastan pues los dos colores. Me gusta mucho la pose de este efecto porque pareciera como que está flotando, lo está disparando y no lo tiene ni siquiera sujeto con las manos. Eso es algo que la verdad se ve muy bonito y hace que la figura pues se vea mucho más natural, no se vea como una figura así de esas de vecina carísimas que venden, verdad. Entonces se ve muy bonita, se ve muy genial y pues esta línea cada vez se ve mejor. Vean el efecto que también sirve de base y es que la figura pues no pierda como que esta magia porque cuando tenemos ahí una base en un color negro o algo así, pues se pierde un poco porque como que nos roba esa magia de que pues la figura está lanzando o el personaje está lanzando un ataque. Y aquí pues todo el conjunto la verdad es que se ve bastante armónico. Y pues esta figura de la línea de Figuar Zero representa a Gogeta tal cual como lo vemos en Dragon Ball GT, pues cuando ya se está enfrentando a Omega Shenron, que la verdad fue un enemigo ultra difícil de derrotar. La verdad es que sí estuvo muy interesante esa batalla, estuvo muy padre, a mí me gustó mucho esa parte de Dragon Ball GT. Hay gente que no le gusta GT, a mí la verdad es que sí me entretuvo, pero pues bueno, cada quien tiene pues sus series favoritas. Obviamente ya GT pues ya no forma parte de la línea pues del Goku que conocemos porque pues ya es como las películas, ya está como dentro de una dimensión alternativa, un universo más de los tantos que existen dentro de estas películas de Dragon Ball Z, ¿verdad? Pero pues sí la figura está muy padre, además que como les dije es una colaboración con este videojuego que se llama Dokkan Battle, que es un juego para dispositivos móviles. Y pues bueno, ya ven que de eso hay mucho, ¿no? Entonces en esta ocasión pues fue el séptimo aniversario de este videojuego y pues hicieron esta colaboración entre Bandai y esta marca Dokkan Battle, ¿no? Creo que es de Bandai Namco me parece, algo así porque pues ya ven que todas esas cosas están ligadas, ¿no? Bandai tiene siempre sus subdivisiones y pues prácticamente es como lo mismo, ¿no? Solamente pues como que ahí vamos a darle un poquito a cada cosa su lugar, pero prácticamente sigue siendo dentro de la misma casa, ¿verdad? Y pues creo que este videojuego es prácticamente así, pero pues está muy padre la colaboración, además de que está bajo el sello de Extra Battle, que es la línea de Dragon Ball Z en Figuar Zero, donde tiene estas piezas bastante interesantes con mucho volumen y sobre todo muchos efectos. La figura de Gogeta de esta línea de Figuar Zero Extra Battle, mide 24 centímetros de altura y salió a la venta en junio del 2022. Entonces ya tiene, digamos, un año y un poquito más desde su lanzamiento al mercado. Yo la tengo desde hace un ratito, pero pues ya saben, yo tengo un montón de cosas y de repente pues vamos a ver cómo va cayendo, ¿no? Por eso siempre les comento en los unboxing, si ustedes ven algo ahí que les llame la atención, que se le dé prioridad, pues déjenlo en los comentarios. Si no, pues al cómo vamos, ¿verdad? Al cómo caiga. Pero sí, la figura la verdad es que está muy genial, se ve muy bonita y es una pieza que vale muchísimo la pena, pues por el costo, digamos, que no está tan elevado como esas resinas tan bonitas que vemos en internet. Y pues ahí le puse unas flamitas porque pues ya tiene un montón, ya no había dónde poner más. Y también es que estamos estrenando el intro navideño y el outro navideño, ojalá les haya gustado. Y pues nos vemos en el próximo video. Y dinos a ti que te ha parecido esta figura de Gogeta de la línea Figuar Zero Extra Battle. ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video de este tu canal, Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista, Collectors. Bye. Ahora la Navidad será completa. Merry Christmas. Es hora de su bono de Navidad. Ay, mamá. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal!